Hola, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy estamos ya en la tercera parte de lo que correspondería al point of care en el recién nacido. Vimos la parte cardíaca, vimos la parte pulmonar y ahora estamos en la parte cerebral. Como habíamos platicado en ocasiones anteriores, pues hay todo un tema en cuanto a qué constituye el POCUS y qué constituiría otro formato de un modelo experto donde neonatólogos se entrenan en la exploración ultrasonográfica. Hablamos extensamente del caso de la ecocardiografía funcional, o en inglés el Targeted Neonatal Ecocardiography. Sin embargo, ahora que vamos a ver la parte de ultrasonido cerebral, también hay que aclarar que también llega a ser muy complejo. Si bien mucho de lo que vamos a ver ahora de detectar es sencillo y ha estado en manos de los neonatólogos por muchos años, existe de manera creciente en los centros más avanzados grupos de neonatólogos que se encargan justamente de la NeuroUSIN, o de los cuidados neurocríticos del recién nacido, como todos ustedes saben, pues partió de los pacientes que tenían encefalopatía hipoxico-isquémica y como al hacer hipotermia terapéutica, pues hay un sistema de neuromonitorización y eso se ha extendido hacia nuestros pacientes más prematuros. Entonces, si bien, así como consideramos que el ultrasonido cerebral debe ser una competencia universal, la competencia universal es una parte, digamos, básica, porque sí existe un modelo experto avanzado que consistiría, pues como les digo, en la NeuroUSIN, que son todos ellos, todos estos neonatólogos y neurólogos pediatras que se dedican a la neonatología y que han hecho estos equipos de cuidados neurocríticos. Vamos a empezar con algunas generalidades. La parte de anatomía es muy importante que la vayan aprendiendo poco a poco. Aquí está la bibliografía recomendada, el libro, el Neonatal Cranial Ultrasonography de la doctora Meisler y también, como les decía, así como existe el programa práctico para el corazón, existe el programa para el ultrasonido transfontaneral del doctor Nick Evans de Australia. Lo encuentran en su página, lo descargan, es bastante accesible y tiene la gran ventaja que tiene unas animaciones que nos ayudan a entender cómo pasar de dos a tres dimensiones. Entonces, la gran mayoría de las exploraciones las vamos a hacer a través de la fontanela anterior. Sin embargo, también para esta parte, digamos, básica o estándar, vamos a aprender a utilizar esta fontanela lateral porque es muy importante para interrogar la arteria cerebral media, que en cuanto a Doppler nos da muchísima información. Y en nuestros pacientes más prematuros vamos a ver que también se utiliza la fontanela mastoidea porque cada vez se reconoce más el papel de la patología del cerebelo, específicamente en nuestros recién nacidos prematuros y además pues tenemos la ventana disponible y la vista en la fontanela posterior, que nos sirve para ciertos casos de hemorragia intraventricular. Y aquí podemos ver de manera dinámica pues todas las fontanelas que nos ayudan a podernos asomar al cerebro de nuestros recién nacidos sin necesidad de estudios más sofisticados, sin necesidad de radiarlos. Como les digo, la gran mayoría se va a hacer a través de la fontanela anterior. La fontanela lateral para interrogar la cerebral media, pero también la mastoidea y la posterior. También todos ustedes ya tienen y están y es de acceso libre, aquí pueden ver la referencia. Como les comentaba, en cuanto a lo que consistiría el ultrasonido realizado por y para los neonatólogos, hay un número de ecocardiografía funcional del grupo europeo donde hablan del ecocardiograma realizado por neonatólogos y es una serie extensa, son 5 o 6 artículos donde explican desde la anatomía cardíaca hasta lo más avanzado de mediciones de función ventricular, hipertensión pulmonar, conducto arterioso permeable relacionado a la prematuridad y también está el artículo de ultrasonido pulmonar en aplicaciones funcionales y diagnósticas y también en el 2020 el grupo de estudio del cerebro, que también es un grupo de neonatólogos que se dedican a hacer cuidados neurocríticos, publicaron esta serie de artículos que también son de acceso libre, están en Pediatric Research, que es una de las revistas con mayor reputación en investigación y demuestra que estos grupos de interés cada vez están creciendo más. Entonces también muchas de las referencias vienen ahí, los invito a revisar los artículos con detenimiento. Entonces sin detenernos mucho en la parte de anatomía, porque más bien vamos a enfocarnos en las estructuras para detectar patología, pero bueno, ustedes pueden ver aquí los cortes coronales. Aquí no viene este primero donde vemos desde las órbitas y los lóbulos frontales, que nosotros normalmente hacemos de rutina, pero después vamos viendo la cisura interemisférica, silvio, los ventrículos laterales, el septum cabum, el tercer ventrículo y como podemos ver el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, los lóbulos parietales, los lóbulos occipitales. Es muy importante en los plexos coroideos. Y este es el barrido sagital, donde hacemos uno central y dos parasagitales de cada lado y vean que podemos ver muy bonito el cuerpo calloso, el cerebelo, el tallo y en los parasagitales vamos a ver una estructura muy importante ahora que vamos a abordar el tema de hemorragia intraventricular, que es la escatadura caudotalámica y vemos toda la extensión del ventrículo lateral, el plexo coroide y también en los parasagitales más distales podemos ver si hay patología y también podemos ver el patrón de surcos para ver la maduración cerebral. Como les decía, la vista mastoidea y las vistas de la fosa posterior cada vez toman más importancia porque se puede detectar patología en los recién nacidos más prematuros. Como ustedes pueden ver, estos son transductores de alta gama con hertz muy altos que nos permiten delimitar muy bien la estructura y aquí pueden ver el vermis y los hemisferios cerebelosos, el cuarto ventrículo, la cisterna magna. Y les digo otras vistas accesorias como las vistas posteriores que ahorita que veamos hemorragia intraventricular vamos a ver cuál es su utilidad para poder distinguir entre plexo y hemorragia. Y algo que es muy interesante es cómo nuestros pacientes en el transcurso de la usina entre más prematuros nacen, pues todo este proceso de sulcación ocurre frente a nosotros y es muy importante justamente cuidar y vigilar cómo va la maduración cerebral y detectar si hay patología asociada a la prematuridad. A mí esta animación me emociona mucho porque justamente es lo que tenemos que estar cuidando de nuestros recién nacidos y que está sucediendo mientras está bajo nuestros cuidados porque desafortunadamente nacieron antes de tiempo. Como pueden ver, aquí hay imágenes especímenes de patología desde las 24 hasta las 40 semanas. Pueden ir viendo cómo hay un incremento de los sulcos y giros. Va a haber un incremento en la mielinización y eso es muy importante porque lo vamos a ir interpretando como hiperecogenicidades que pueden ser normales contra algo que nos hable de enfermedad de la sustancia blanca, involución de la matriz germinal y cambios en el volumen de líquido cefalorraquidio. Pero como todos saben, pues desde aquí está el límite de viabilidad. Muchos tenemos bebés así o así en nuestro ingreso a la USIN y pues cuando los regresamos a término queremos egresarlos con la menor cantidad de daño. Entonces de la semana 24 a la 26 el cerebro tiene una apariencia licencefálica. En los prematuros los ventrículos laterales van a ser anchos y asimétricos. Generalmente el izquierdo es más grande que el derecho. De la misma manera los cuernos occipitales van a ser más anchos. Va a haber una regresión de la matriz germinal que ahorita vamos a ver qué es. Que inicia de la semana 24 a la 26 en el cuerpo del caudado. De las 28 a las 34 involuciona la cabeza del caudado y termina de involucionar a la semana 36. Las zonas posteriores van a ser las que más rápido se desarrollan comparadas con las anteriores. A las 34 semanas la corteza frontal es aún suave comparada con la occipital que muestra más giros y sulcos obvios. Y a término se va a observar una evidente sulcación y girificación. Los espacios de líquido cefalorraquidio van a disminuir y van a ser menos visibles. Y aquí podemos ver la comparación de un neonato de 25 o 26 semanas contra un neonato de término. Y pueden ver cómo los surcos son mucho más marcados. La apariencia del cerebro del prematuro es mucho más lisa. Y vean cómo aquí la cisura singular apenas la vemos. Y en el recién nacido de término es muy evidente. Vean cómo las silvio, las cisuras laterales están abiertas y posteriormente se cierran y también podemos ver la cisura calcarina. Y hay dos maneras de hacer los transfontanelares. Hacer imagen por imagen, que puede ser lo más conveniente, pero muchas veces nosotros cuando empezamos en el programa que existía en el Hospital Infantil de México, pues hacíamos unos barridos coronales y sagitales. Entonces pueden ver cómo de manera rápida podemos hacer un barrido coronal y sagital para darnos una idea de si hay patología. Este es el cerebro de un recién nacido muy prematuro. Y también desde el programa del Dr. Nick Evans, vean cómo de las 29 a las 40 semanas, cómo va aumentando los giros y los surcos. Algunas mediciones funcionales. La verdad es que, como les digo, esto se debe de dividir entre un modelo de competencia de todos los neonatólogos que dentro de su exploración física puedan observar el cerebro y ver qué está pasando, pero también puede haber un grupo más extenso y con acceso a otro tipo de modalidades de imagen como resonancia magnética, donde se pueden hacer estudios muy interesantes. Pero bueno, algunas mediciones funcionales, vean cómo aquí podemos tomar el diámetro biparietal, podemos tomar el eje anteroposterior y también podemos tomar el eje vertical. Y con esta fórmula, vean estos autores cómo pueden calcular el volumen cerebral y vean qué bonita correlación existe con la resonancia magnética. Entonces, si bien es muy importante tener estudios de neuroimagen sofisticados, pues también invertir en un buen transductor para hacer transfontanelares de calidad puede ser muy importante. Aquí también hay otras mediciones, es simplemente para que lo vean, le pueden hacer una captura de pantalla. El grosor del cuerpo calloso, la longitud anteroposterior de este, el diámetro biparietal y el diámetro anteroposterior, el espacio axial, la cisura intrahemisférica, el índice ventricular y la distancia tálamo-occipital, que ahorita las vamos a ir viendo con calma. Pero pueden tomar esto como valores normativos. Ahora, algo del Doppler, ustedes ya han visto bastante en este diplomado, pero bueno, medir el flujo cerebral es complejo. No sabemos a qué corresponde, quizá iría de 5 a 10 mililitros por cada 100 gramos por minuto, pero medir el flujo cerebral es mucho más complejo que medir únicamente el flujo sanguíneo sistémico. Es decir, si yo mido gasto cardíaco izquierdo, cava superior, etc., no nos va a hablar forzosamente del flujo cerebral. Anomalías tempranas en la perfusión cerebral han mostrado preceder al hemorragia intracranial y enfermedades de la sustancia blanca. Sin embargo, no se ha demostrado causalidad entre hipotensión y mal desenlace neurológico. Entonces, son vasos muy pequeños, es muy difícil establecer el flujo, por lo que las mediciones se van a basar en la curva de velocidad. Y lo que más vamos a utilizar es el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia. El índice de resistencia es el más sencillo de entender y además visualmente es el más fácil de correlacionar porque nos va a hablar de la velocidad picosistólica menos la velocidad pico-diastólica entre la velocidad picosistólica. Entonces nos habla de la relación entre el sístole y la diástole. Y aquí podemos ver la arteria cerebral media y la cerebral anterior que son las que normalmente interrogamos y cómo podemos ver el picosistólico y el pico-diastólico. Recordarán quizá en conducto arterioso cómo hay diástoles ausentes o reversas en los casos más severos. Y el índice de pulsatilidad, aquí lo que utiliza también es la velocidad picosistólica y diastólica, pero también utiliza el área bajo la curva obtenida en el trazado. Como pueden ver, del final de la diástole al final de otra diástole, de dos diástoles. Entonces esta área bajo la curva es la que se utiliza para interpretar el índice de pulsatilidad. En la gran mayoría de las ocasiones y la manera más práctica, ahorita casi todo van a ver que lo hacemos con resistencia, pero van más o menos de la mano resistencia y pulsatilidad. Ahora, ¿qué nos van a aumentar o disminuir estos índices? Nos va a incrementar los índices, es decir, nos van a dar valores arriba de 0.85 en general, un incremento de la presión intracranial, el conducto hemodinámicamente significativo, hipocapnia. Hay que recordar siempre que hace tiempo, cuando no existían maniobras para generar vasodilatación pulmonar en hipertensión arterial pulmonar neonatal, una de las maniobras que se hacía era hiperventilar para generar alcalinización y vasodilatar los pulmones, pero en el cerebro pasa lo contrario. Entonces, el cerebro paga el precio de ese tipo de maniobras que ya no se usan en neonatología, pero un poquito para entender cómo tratando de corregir una cosa podemos afectar otra. Hipotermia, paro circulatorio e hiperviscosidad. ¿Y qué nos va a disminuir estos índices? Hiperemia. ¿Cómo se ve un índice incrementado con una sístole alta y la diástole muy baja o ausente o reversa? ¿Cómo se ven cuando están disminuidos los índices? Van a ver que la diástole crece y se acerca a la sístole. Esto lo vemos en hiperemia, en anemia, en fiebre, en alto gasto cardíaco, hipertensión arterial sistémica, hipercapnia, vasoespasmo, malformaciones arteriovenosas o en el recalentamiento después de la hipotermia. Las dos vasos que más frecuentemente vamos a interrogar es la cerebral anterior y la cerebral media. Acuérdense que necesitamos tener un ángulo de insonación cercano a cero, menos de 20 grados de desviación. Normalmente, los grupos que insonan la cerebral anterior lo hacen ya sea en la rodilla del calloso o en este descenso que como pueden ver baja más derechito, entonces es más fácil que el cursor entre en ángulo cero. Y la arteria cerebral media generalmente se insona en su parte media. También nos da la ventaja de que es un vaso que baja derechito y nos permite insonar sin mucha angulación. Aquí pueden ver cómo se ve la arteria cerebral media. Ponemos el cursor y cómo nos da el trazo. De la misma manera, aquí podemos ver la cerebral anterior. En las prácticas vamos a hacerlo en vivo para que vean cómo se hace. Y algunos ejemplos, índice de alta resistencia en un conducto arterioso hemoinámicamente significativo. Vean, este es el mismo paciente antes y después de regresar de ligadura de conducto arterioso. Vean cómo entra a quirófano con las diástoles reversas y regresa con diástoles presentes. Casos de hipertensión endocraniana. Cuando estamos interrogando la fontanela anterior, hacemos ligera presión. Hay que aclarar que es ligera presión y vean cómo se pierde, incluso se ven reversas las diástoles y al quitar esa ligera presión tenemos también índices muy incrementados y vean cómo no tenemos telediástole. Entonces, también índices de alta resistencia en hipertensión endocraniana. Aquí podemos ver un mismo paciente a su ingreso y después de desarrollar un hemorragia intraventricular severa, vean cómo hay datos de incremento de la presión endocraniana o índices de baja resistencia. Frecuentemente lo vemos en la asfixia o en muchos casos cuando tenemos hipertensión pulmonar, pues la respuesta compensatoria va a ser esa vasodilatación regional. Entonces, en asfixia va a haber un incremento en las velocidades diastólicas por pérdida de la resistencia vascular, vean cómo la diástole sube y se acerca a la sístole. Y vean, este es un ejemplo muy crítico, un paciente con una cardiopatía congénita, atresia pulmonar con comunicación interventricular y ramas pulmonares confluentes, de extroposición de la aorta y un conducto arterioso restrictivo que entra a quirófano para hacer una fístula. Aquí tienen la imagen de la radiografía y el ecocardiograma. Y vean cómo en quirófano sufre un paro cardiorrespiratorio que se recupera. Aquí nos hablaron para valorar, vean cómo inmediatamente después del evento no tenemos mucho que documentar en cuanto a hiperecogenicidades o algún dato en el ultrasonido transpontanear, sin embargo, vean el Doppler de las cerebrales como la diástole casi toca la sístole y es una imagen de que hay pérdida total de la autorregulación. Ahora, algo que también es bien importante es en el cerebro del prematuro es mucho más lábil y es mucho más, es más fácil que generemos lesión con el manejo sobre todo ventilatorio. Entonces, en un paciente, si yo gradualmente voy disminuyendo el volumen sanguíneo, digamos, en una hemorragia, generalmente el cerebro alcanza a compensar. Aquí les pongo el ejemplo de un neonato de término que tenía un tumor gigante vascular en la lengua y tras su ingreso el tumor se reventó. Entonces, teníamos un choque hipovolémico en la cama del paciente, guiamos el manejo por ultrasonido y vean la vasodilatación tan importante cerebral y este neonato se recuperó sin mayor problema, digamos, no hubo mayor secuela neurológica a pesar de que tuvo un choque hipovolémico profundo, pero cuando hay un incremento súbito de la presión intracraniana, la lesión puede ser muy difícil de controlar y más en un cerebro prematuro. Entonces, aquí tenemos para contrastar un prematuro que tiene fluctuaciones bruscas de CO2 durante la guardia y vean cómo están incrementadísimos los índices de resistencia y se genera una hemorragia intraventricular severa. También sabemos que cuando hay cualquier evento que pone en riesgo la vida va a haber una redistribución cefálica preferencial del gasto cardíaco izquierdo y un ejemplo es en hipotermia terapéutica en pacientes asfixiados. Entonces, todos los pacientes hacen una redistribución cefálica, pero este estudio muy interesante del grupo de Vancouver demostró que en aquellos pacientes donde era más evidente esta redistribución cefálica reflejaba o podía reflejar una pérdida de la autorregulación. Es decir, aquellos que tenían mayor incremento de redistribución de flujo al cerebro se correlacionaba más con alteraciones en resonancia magnética o muerte. Dopplers asimétricos en caso de infarto perinatal es muy importante cuando se hacen los estudios tratar siempre como tenemos a la mano las cerebrales medias podemos interrogar las dos podemos hacerle Doppler a las dos y podemos comparar estos que tienen que ser parecidos. Entonces se ha descrito estos Dopplers asimétricos en infarto perinatal velocidades bajas por obstrucción y en el caso del ejemplo la velocidad alta con índice de resistencia bajo puede representar reperfusión después de un infarto perinatal. Más adelante vamos a ver un caso de un infarto perinatal de la cerebral media vean aquí la extensa lesión y después ya en el periodo de reperfusión vean como había una evidente diferencia entre la cerebral media derecha y la izquierda donde estaba la lesión donde vean como sube la diástole casi muy parecida a la sístole en esta vasodilatación compensatoria. Otro ejemplo donde tenemos una malformación cerebral con agenesia hipoplasia del cuerpo calloso y un encefalocele que protruye estructuras encefálicas supra e infratentoriales y vean como también a la hora de interrogar la vasculatura cerebral pues también había un evidente problema que puede reflejar pérdida de la autorregulación con menos de 0.55 de índice de resistencia. Este es un trabajo de una tesis de la doctora Mariana donde se comparó cómo se comportaba el índice de pulsatilidad y resistencia en diferentes escenarios de inestabilidad hemodinámica y vean como pues hay diferencias claras en los conductos arteriosos tienden a ser los índices más incrementados que era lo que habíamos visto en las consultas por hipertensión pulmonar aguda hay una tendencia a la vasodilatación compensatoria y ya en los estados de inestabilidad hemodinámica y de hipertensión arterial pulmonar crónica pues hay mucha variabilidad en cómo se presentan pero vean cómo comparando los grupos pues estadísticamente son significativos cómo se comporta la circulación cerebral en diferentes escenarios de inestabilidad hemodinámica. Y aquí hay una serie de cuadros donde nos habla de cuáles son las velocidades de las arterias cerebral anterior y media tanto sistólicas como al final de la diástole la media y también el índice de resistencia. Es una regla práctica en la arteria cerebral media es que velocidades sistólicas arriba de 0.6 metros sobre segundo o 6 centímetros sobre segundo van a ser altas y menos de 0.1 metros sobre segundo o centímetros sobre segundo van a ser bajas y en la arteria cerebral anterior también vean están las velocidades de la sistólica al final de la diástole y la media y el índice de resistencia y también como regla práctica velocidades sistólicas arriba de 0.5 van a ser altas y debajo de 0.1 van a ser bajas. La ventaja que tiene la cerebral media sobre la cerebral anterior es que al asomarnos a través de la fontanela lateral es poco el efecto que se genera en el Doppler aunque sea con cambios ligeros de presión lo que no sucede en la fontanela anterior cuando estamos interrogando la cerebral anterior siempre en la cerebral anterior hay que tener mucho cuidado de que no estemos ejerciendo presión y que tengamos una buena interfase de gel y esté apenas digamos al toque el transductor para que esta presión no sea lo que nos esté generando cambios y aquí pueden ver índices de resistencia y pulsatilidad en diferentes percentiles por edades de gestación también aquí tienen la referencia y lo pueden utilizar como valor de normativo ¿qué tan frecuente tendríamos que hacer ultrasonidos transfontanelares? en menores de 32 semanas o menores de 1500 gramos a las 24 horas al día 3 incluyendo la fosa posterior en los menores de 30 semanas de gestación al día 7 al final de la segunda semana a las 35 semanas de edad corregida y antes de la transferencia o el egreso y en el paciente que tiene un deterioro agudo después del incidente lo más pegado al tercer día y a la semana por lo mismo como pueden ver en realidad la valoración por ultrasonido del cerebro neonatal tendría que ser muy frecuente y esto ha generado que a veces los servicios de radiología pues no se dan abasto para poder estar trasladándose a la USIN y es mucho más práctico tener un programa dirigido por neonatólogos siempre con el apoyo de radiología y neurología y si hay un equipo de cuidados neurointensivos pero como pueden ver por la frecuencia y todo pues es más sensato que el principal cuidador es decir el que está realizando terapia intensiva pues sea el que tenga acceso a los estudios y es muy bonito integrar hacer el ultrasonido digamos integrado vean este es un paciente que llegó del estado de Oaxaca que traía crisis convulsivas de muy difícil control cuando llegó con nosotros estaba profundamente hipotenso pero sobre todo por los medicamentos anticomiciales y la angustia de que no se podían controlar las crisis convulsivas pero vean observando el corazón vemos que hay unos tumores en el septo interventricular son rhabdomiomas y también podemos ver áreas hiperecogénicas en el ultrasonido transfrontal en el adentro rápidamente podemos saber que este paciente tiene una esclerosis tuberosa desde la exploración inicial ayudada con el ultrasonido vamos a empezar ahora sí con hemorragia intraventricular aquí lo que más nos va a servir y lo vamos a ver en las prácticas es la cisura interemisférica y la cisura de silvio porque es lo que nos va a ayudar a orientarnos y hacer la imagen simétrica tenemos la ventaja de que el cerebro es simétrico entonces estas estructuras nos ayudan a obtener una buena imagen y vamos a ver claramente los ventrículos laterales el tercer ventrículo en los cortes coronales y en los cortes parasagitales vamos a poder identificar el plexocoroideo una estructura que ahorita vamos a ver que se llama escotadura caudotalámica y el plexocoroide entonces es muy fácil digamos tener esta imagen de que es lo principal que vamos a buscar por lo mismo cuando veamos y busquemos hemorragia intraventricular pues vamos a poder identificar aquella hemorragia que está localizada o confinada en la matriz germinal y eso lo vamos a ver porque pasa la escotadura caudotalámica aquella hemorragia que escurre y se abre al ventrículo es decir hemorragia intraventricular y podemos ver esa sangre alojada en los ventrículos laterales temporales tercer ventrículo y aquella hemorragia que sucede en el parénchima cerebral entonces algo que es muy importante es la escotadura caudotalámica aquí podemos ver el tálamo y el caudado y la estructura que está entre estos dos que normalmente se ve como un hundimiento es la escotadura caudotalámica esto es muy importante porque toda aquella imagen hiperecogénica que pasa puede corresponder a una hemorragia de la matriz germinal y también después puede ser difícil identificar la diferencia entre plexocoroide y hemorragia y para eso la fontanela posterior nos va a ayudar mucho para ver si estamos viendo sangre alojada ahora algo que es muy importante en cuanto a hemorragia y perio intraventricular cuando vemos la sangre y se ve ecogénica o sea blanca es porque se coaguló ya entonces la sangre se va a ver ecogénica cuando se coagula no en el momento agudo de la hemorragia puede tener áreas hipoecoicas antes de coagular y las áreas hipoecoicas van a reaparecer cuando se empiece a resolver o organizar este coágulo entonces primer paso vemos la escotadura caudotalámica la diferencia entre el caudado y el tálamo un pequeño hundimiento y vemos esta imagen hiperecogénica que pasa esa escotadura la vemos hiperecogénica porque está ya coagulada entonces lo que les digo la escotadura caudotalámica es la es la estructura anatómica que tienen que aprender a identificar porque nos va a decir mucho si hay una hemorragia o no cuando tenemos de repente algunos plexos coroideos como muy marcados o redundantes a veces se puede confundir mal con una hemorragia intraventricular pero entonces encontrar esta escotadura es muy importante y ver si la hiperecogenicidad pasa o no aquí pueden ver que está la escotadura y esto que se ve hiperecogénico posterior no es hemorragia es el plexo coroideo aquí podemos ver algunos especímenes de anatomopatología donde podemos ver la hemorragia localizada en la matriz germinal la hemorragia que se abre al ventrículo y el infarto venoso secundario y ahorita vamos a hablar un poquito de la clasificación no vamos a hablar mucho de esto pero bueno asociado a conducto arterioso y ciertas ciertas circunstancias propias de la prematuridad y que no en todos los recién nacidos es igual aquí vean tenemos unos gemelos de 24 semanas aquí está el gemelo 2 y el gemelo 1 el gemelo 2 tuvo un conducto arterioso más o menos importante aquí esto es en el primer día de vida y tiene este patrón que se llama growing pattern donde se ve la diástole alta y baja se ve la sístole alta y baja la diástole todavía no tiene un patrón arterial pero esto es en la circulación de transición todavía contra su gemelo 1 que tiene un conducto ya muy restrictivo ya o sea por cerrarse y el gemelo 2 desarrolla complicaciones hemorrágicas cerebrales y pulmonares y el gemelo 1 no entonces es difícil pero aquí en dos pacientes que tienen más o menos la misma información genética como tienen desenlaces distintos entre más prematuro sea un recién nacido mayor va a ser la posibilidad de que tenga hemorragia intraventricular de la misma manera mayor va a ser la posibilidad de que tenga una hemorragia severa que es la grado 3 o la 4 ahorita vamos a ver en qué consiste la clasificación y enfermedad de sustancia blanca relacionada también los porcentajes como van aumentando conforme va incrementando el nivel de prematuridad ahora estos valores creo que todavía podrían ser aplicables a nuestra población la leucomalacia periventricular digamos que se puede diagnosticar con un ultrasonido ha aumentado muchísimo conforme han mejorado los equipos entonces equipos de alta gama y en manos expertas pueden identificar y seguramente los porcentajes en los más prematuros serían mucho mayores más o menos uno de cada cinco se podría encontrar alguna alteración ahora en la fisiopatología pues primero hay que hablar de la matriz germinal la matriz germinal es la fuente de futuras células neuronales y gliales que está altamente vascularizada tiene vasos de gran calibre y pared delgada deficientes en la capa muscular y tiene mucha predisposición a la fragilidad capilar como les decía va a ir involucionando primero el cuerpo del caudado de la semana 24 a la 28 la cabeza del caudado de la 28 a la 34 y al final de la semana 36 ya no hay matriz germinal por eso también a veces cuando hablan de recién nacidos de término que tienen una hemorragia intraventricular suena raro habría que explorar y ver específicamente qué es lo que están encontrando y aquí podemos ver en esta área moteada gris todo lo que correspondería a la matriz germinal y también ver cómo el drenaje venoso tiene ciertos puntos de angulación que hace proclive a que haya infartos venosos si hay una obstrucción a ese nivel ahí tiene la matriz germinal y como les digo es muy importante ver el caudado y la escotadura caudotalámica clásicamente se presentaba el 90% las primeras 72 horas en menores de un kilo hasta el 80% se desarrolla en las primeras 24 horas pero hoy en día se ve más tardíamente con algunos casos que se pueden observar incluso después del día 10 aquí podemos ver algunos factores asociados para riesgo de hemorragia intraventricular entonces también importante ver si nuestros pacientes lo tienen complementar nuestra exploración neurológica con un ultrasonido alto riesgo cuando no hay cuidados perinatales no hay exposición a esteroides perinatales la coriomneonitis las infecciones están muy relacionadas sufrimiento fetal entre más baja sea la edad gestacional y el peso va a ser más frecuente SDR morbilidad de respiratorios y complicaciones como neumatórax y es muy importante fluctuaciones bruscas en la presión sistémica o el flujo entonces las cargas son peligrosas pero también es mucho más peligrosa las fluctuaciones bruscas del CO2 hipotensión incremento de la presión venosa y nos disminuye el riesgo los esteroides prenatales cuando hay restricción de crecimiento intrauterino a veces tienen menos riesgo digamos maduran por el estrés entre mayor sea la edad gestacional y el peso y algunos medicamentos como la indometasina ustedes recordarán el TIPS trial de Barbara Schmidt donde por eso en muchas unidades se empezó a utilizar indometasina profiláctica para prevenir hemorragias severas ahora hay que entender que el modelo animal que nos ayuda a entender la hemorragia intraventricular siempre se ha basado en un modelo de isquemia reperfusión entonces generan en estos este es el estudio clásico en perritos donde generaban primero hipotensión y después una reexpansión brusca de volumen hay que entender que no siempre esa es la fisiopatología en los recién nacidos más prematuros entonces en los prematuros vamos a tener los factores de riesgo que ya hablamos tenemos una matriz germinal inmadura fluctuaciones bruscas de la presión sistémica y del flujo cerebral con alteraciones de la autorregulación y también pueden estar involucrados trastornos de la coagulación que nos van a llevar a una hemorragia intraventricular y posteriormente estos mismos factores de riesgo que nos pueden llevar a una complicación hemorrágica va a haber también hipoperfusión de la sustancia blanca con respuesta inflamatoria y después puede haber reperfusión que nos va a llevar a procesos de leucomalacia periventricular ahora cuando tenemos hemorragia en un niño de término va a estar generalmente relacionado a reanimación avanzada y asfixia puede estar localizado en la escotadora caudotalámica en los plexos y se debe tomar en cuenta factores hemodinámicos y la coagulación pero no es frecuente que veamos una hemorragia intraventricular en un niño de término yo he visto en mi carrera muy pocas y generalmente asociadas a asfixia y a reanimación avanzada como les digo inicialmente pues había poco que hacer ante una hemorragia intraventricular hay diferentes tipos de presentación el silente donde no hay mayor alteración si hacen una muy buena exploración neurológica y encuentran alteraciones del ángulo lupoplite o cosas sutiles pueden sospecharla saltatorio que también es una presentación sutil de repente tienen un periodo de descompensación y luego se recuperan generalmente asociadas a alteraciones leves o el catastrófico donde hay un evento de choque o de inestabilidad muy importante y deterioro progresivo caída de la hemoglobina y tenemos una hemorragia intraventricular es muy importante que el diagnóstico está basado principalmente en ultrasonido entonces ahorita vamos a ver cuál es la escala de papil que se utiliza en la mayoría y cuál es la adaptación o cómo cambia la nomenclatura que en realidad no es mucho ahora circulación cerebral e hipotensión sabemos que en el periodo de transición un mismo valor de presión arterial en diferentes pacientes puede representar adecuado flujo sanguíneo sistémico y a los órganos o dependiendo del estado hemodinámico un estado de hipoperfusión sistémica y alteración en la entrega de oxígeno se ha documentado asociación pero no causalidad entre la hipotensión y alteraciones del neurodesarrollo entonces como les digo es complejo medir el flujo cerebral el NIRS nos ayuda mucho a la monitorización continua ha sido difícil detectar evidencia clínica de isquemia cerebral de manera oportuna diferentes áreas del cerebro van a tener sensibilidades distintas a la disminución de la entrega de oxígeno y la actividad eléctrica anormal puede suceder después de que ya tenemos daño irreversible todos sabemos este concepto del rango de autorregulación cerebral la autorregulación cerebral sería este rango en el cual la presión sanguínea el flujo sanguíneo va a permanecer constante aunque haya variaciones de la presión sanguínea sistémica se cree que es arriba de 25-30 milímetros de mercurio de presión arterial media pero no es un fenómeno de encendido y apagado hay diferentes factores que la influencian se mantiene la estructura y función celular por un aumento de la entrega de oxígeno por eso en estos casos vamos a ver en el Doppler vasodilatación cerebral y hay que ver que esta vasodilatación esté dentro de rangos normales cuando vemos una cuestión excesiva como les decía menos de 0.55 de índice de resistencia nos puede identificar que hay pérdida de la autorregulación cerebral entonces todos estos son umbrales no sabemos los valores exactos pero bueno se cree que el umbral de autorregulación está con una presión arterial media entre 25 y 30 abre un umbral funcional entre 22 y 25 es decir donde todavía otros factores de adaptación pueden ayudar a que se mantenga la entrega de oxígeno y el umbral isquémico debajo de 20 milímetros de mercurio recordar que también cambios en electrolitos en el pH y muy importante en el CO2 nos van a generar vasodilatación o vasoconstricción cerebral entonces justamente es muy importante tomar en cuenta todos estos elementos y después de que hayamos detectado que hubo una fluctuación brusca hacer el ultrasonido transfontanelar la escala de papil de los 70's se estableció antes de un entendimiento completo de la fisiopatología de la hemorragia intraventricular periventricular no es completamente lógica porque una hemorragia periventricular 4 pequeña confinada a la matriz germinal es un grado 1 si esta hemorragia crece y está confinada en la matriz germinal y obstruye el drenaje venoso causa un infarto y se convierte en una 4 y también si una pequeña cantidad de sangre de la matriz germinal escurre al ventrículo es un grado 2 y cantidades más grandes es una grado 3 entonces una grado 4 podría ser una grado 1 grande y una 3 sería una grado 2 grande y algo que muchas veces un concepto que está mal entendido es cuando dicen se extendió la hemorragia al parénchima no se extiende es un infarto venoso generalmente entonces el grado 1 como les digo es hemorragia intraventricular de la matriz germinal subependimaria 35% de las lesiones y menos del 10% del área ventricular llena con sangre pero es muy más bien analizando los elementos podemos decir hay hemorragia subependimaria o sea de la matriz germinal sí o no en el grado 2 hemorragia intraventricular sin dilatación ventricular que es el 40% de las lesiones del 10 al 50% del área ventricular llena con sangre también es más fácil saber si hay hemorragia intraventricular sí o no en el grado 3 hemorragia intraventricular con dilatación ventricular que es el 25% de las lesiones y más del 50% del área ventricular llena con sangre también es más fácil saber si hay ventriculomegalia sí o no ¿por qué? porque una hemorragia intraventricular aislada de gran volumen nos puede dar hidrocefalia poshemorrágica ventriculomegalia relacionada con daño o pérdida de la sustancia blanca daño periventricular quístico cuando es persistente nos da un peor pronóstico y en el grado 4 es una hemorragia intraventricular de matriz germinal con afectación parenquimatosa que normalmente corresponde a un infarto periventricular hemorrágico también anomalía parenquimatosa sí o no como les digo no es una extensión de la hemorragia intraventricular lo que vemos en el parenquio ahora como les digo la imagen normalmente se puede tomar o dinámica o estática en los estadios iniciales de la hemorragia intraventricular es muy importante que se tome un video como pueden ver en este de la serie del Pediatric Research vean como se ve esta hiperecogenicidad circulando entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo entonces este sería el estadio inicial de una hemorragia intraventricular con un transductor de alta gama pues pueden ver todo esto que corresponde a sangre dentro de los ventrículos y ya cuando la vemos es porque ya se coaguló entonces la grado 1 va a ser una hemorragia confinada a la matriz germinal vamos a ver una imagen hiperecogénica que pasa de la escotadora caudotalámica y la clave es no malinterpretar la punta anterior del plexo coroideo y aquí pueden ver cómo se ve la imagen aquí la tenemos en el coronal y en el sagital muy importante buscar la escotadura caudotalámica y ver qué pasa la escotadura caudotalámica y por acá la tenemos entonces es una grado 1 recién nacida 27 semanas de gestación en sus 72 horas de vida sin surfactante mal traslado estado pospara su ingreso y vean cómo también tenemos una imagen localizada en la matriz germinal que pasa la escotadura caudotalámica y que no se abre al ventrículo muy importante para hacer esta distinción los sagitales y parasagitales este recién nacido 33 semanas 41 corregidas restricción de crecimiento extrauterino con intolerancia a la vía oral atelectasis de repetición neumonía se da cuidados de la salud y mucha la habilidad al manejo vean cómo tenemos estas imágenes localizadas en la escotadura caudotalámica pero que también ya tienen una apariencia quística que se puede interpretar como una hemorragia antigua ven cómo en ambas escotaduras caudotalámicas se ven estos quistes como germinolíticos que podrían corresponder a que en algún momento este recién nacido aunque era un recién nacido ya más grande tuvo un evento de sangrado en la grado 2 la sangre adyacente al coágulo sanguíneo se abre al ventrículo pero no es suficiente para generar dilatación del ventrículo y se puede ver en el corte coronal anterior conforme el coágulo va a descender posteriormente es útil verlo en los cortes coronales y en los cortes posteriores entonces la clave aquí es distinguir la hemorragia del plexo coroideo muchas veces se puede identificar una línea hipoecoica que nos va a separar al plexo coroide de lo que es el coágulo y aquí podemos ver se ve un poquito más grande y en el sagital vemos como se abre al ventrículo esta sangre entonces se abre al ventrículo pero no no genera dilatación ventricular un plexo coroide irregular posterior puede ser difícil de distinguir de un coágulo intraventricular adherente y para esto sirve mucho la vista en la fontanela posterior aquí es un ejemplo y se puede identificar en los cortes posteriores si corresponde a plexo coroide o es sangre que está escurriendo y aquí podemos ver y aquí podemos ver otro ejemplo de una hemorragia grado 2 aquí tenemos que se abre al ventrículo ahora en la grado 3 implica encontrar un coágulo sanguíneo dentro del ventrículo de tal manera que físicamente cause dilatación del ventrículo cuando hay casos severos no hay duda pero puede ser difícil distinguir de repente entre una 2 y una 3 pero una regla que puede servirles mucho es eso necesitamos encontrar el coágulo y que físicamente distienda o genere dilatación ventricular vean por ejemplo este es un paciente donde se podía ver nos reportaban una hemorragia grado 3 donde podíamos ver en los cortes más anteriores que había sangre pero cuando buscábamos el tercer ventrículo vean como está totalmente libre comparándolo contra una verdadera grado 3 donde tenemos sangre dentro del ventrículo y que también nos ocupa el tercer ventrículo entonces dos causas por las cuales se puede clasificar mal no es claro el punto de corte entre una hemorragia 2 y una 3 y tampoco está especificado si dilata sangre o dilata líquido cefalorraquídeo entonces no se especifica si es sangre o líquido cefalorraquídeo lo que genera la dilatación y como les digo es mucho más fácil distinguir y diagnosticar una grado 3 cuando vemos que físicamente está dilatado el ventrículo por el coágulo es un ejemplo de cómo pueden haber malas interpretaciones es un paciente que tuvo CMV congénito entonces tenía los ventrículos dilatados por la prematuridad y por la infección por el CMV y se veía un plexocoroide prominente pero este paciente y también y las calcificaciones que se veían intracerebrales pero este paciente por mucho tiempo en el expediente se había clasificado y se había seguido el mismo diagnóstico tiene una hemorragia de grado 3 tiene una hemorragia de grado 3 cuando pues evidentemente este paciente pues no tiene una hemorragia de grado 3 son alteraciones cerebrales por CMV aquí pueden ver una hemorragia de grado 3 en progresión y vean cómo están ocupados los ventrículos y el tercer ventrículo esta imagen por ejemplo la tomó el residente durante la guardia entonces vean cómo se identifica el problema y correlaciona perfectamente con el espécimen de patología y en la grado 4 clásicamente implicaba como una extensión de la ecogenicidad hacia la sustancia blanca periventricular la hemorragia distiende el ventrículo posteriormente obstruye las venas que pasan por esta área que como les digo tiene una angulación específica entonces es muy fácil que se genere un infarto hemorragico y se observa normalmente en forma de bengala o de llamarada y después de una hemorragia de grado 4 pues la evolución la evolución final va a ser un quiste porencefálico ahora no hay correlación entre estudios anatomopatológicos que la sangre parenquimatoso sea de origen intraventricular y van a haber lesiones ecogénicas por hemorragia de la sustancia blanca o cerebral que no van a estar asociadas con evidencia histológica de daño a la sustancia blanca entonces aquí podemos ver como un paciente que tiene una grado 4 clarísima del lado izquierdo en el coronel y vean también en el sagital como se ve que viene de la matriz germinal se extiende y genera un infarto venoso y nos da esta imagen en llamarada hacia arriba un prematuro de 26 semanas y ver como va progresando la hemorragia intraventricular conforme van pasando los días inicialmente tiene una grado 1 izquierda después una grado 2 derecha 4 izquierda y después una 3 derecha 4 izquierda entonces vamos viendo inicialmente vean como se ve la grado 3 y la grado 4 de este lado entonces sangrado que distiende el ventrículo de un lado y del otro lado sangrado y la imagen del infarto periventricular también ver como pues tienen va incrementando los índices de resistencia del Doppler conforme avanza la hemorragia y como les digo la gran diferencia entonces de cómo clasificarla en la grado 1 pues va a estar localizada en la matriz germinal la 2 va a ser una hemorragia intraventricular limitada en la 3 va a ser una hemorragia extensiva intraventricular y como les digo es muy útil buscar en diferentes regiones que esta sangre distienda físicamente el ventrículo y en la grado 4 pues va a haber un infarto periventricular hemorrágico y como les digo hay diferentes presentaciones de estas hemorragias relacionadas a lo que lo generó si fueron fluctuaciones bruscas del CO2 a veces es secundario a procedimientos quirúrgicos a hipotensión profunda etcétera entonces aquí vean en el artículo de Pediatric Research como tenemos la clásica grado 4 pero también se pueden ver hemorragias parenquimatosas en distintas áreas de sustancia gris y sustancia blanca otro caso es un recién nacido que ingresa hipotérmico bradicárdico primera gasometría a las 4 horas después de estabilizarse con PH 732 un CO2 de 35 y un lactato de 4.9 al día 2 está ventilado 17 sobre 6 con FIO2 lo mínimo del 28 pero a veces es necesario subir hasta 40% 7.22 de pH y un CO2 de 48 el bicarbonato todavía estable y el lactato baja a 1.6 al día 3 igual más o menos estable sextuva ACIPAP y tiene un conducto arterioso pues la verdad que ya hay pocos centros que tratan de manera muy temprana estos conductos este recién nacido ya tenía estaba al día 3 y tenía un elemento todavía de derecha a izquierda en este conducto arterioso esto es muy controversial como ustedes saben el manejo del conducto arterioso sobre todo los neonatólogos que están tomando este diplomado pero bueno aquí vienen los criterios de quienes dan cierre temprano al conducto arterioso quizá en los muy prematuros podría tener sentido entonces vean como tenía un conducto arterioso pues permeable y al siguiente día lo vimos había incrementado de manera significativa el CO2 y solamente exploramos la cerebral media porque tenía el gorro del CPAP y también acuérdense que las rutinas de ultrasonido pues tienen que ir de acuerdo con el manejo muchas veces de manipulación mínima del paciente y nada más vimos la cerebral media por el gorro del CPAP pero al día 5 durante la guardia hay descompensación y así eso es respiratorio y lo vuelven a intubar entonces otra vez hay incremento del CO2 incrementa el lactato acidosis respiratoria el conducto arterioso que puede tener parte y pues la hemorragia intraventricular muy importante entonces aquí como les digo antes que el conducto arterioso el CO2 es de particular interés y se acuerdan como tenía un Doppler normal pues vean al desarrollarse la hemorragia como incrementan mucho los índices de resistencia van a un índice de resistencia de 0.95 también esto correlacionado a alteraciones eléctricas aquí es un encefalograma de amplitud integrada y podemos ver que está en brotesupresión menos es muy importante por eso les digo el monitoreo en los más prematuros del CO2 muy estricto porque estas fluctuaciones bruscas de que pueden generar un incremento brusco y la presión intracraniana es más fácil que nos den algo catastrófico que fluctuaciones bruscas digamos del flujo sistémico u otro ejemplo recién nacido a su ingreso vean como documentamos que no hay hemorragia intraventricular y tenemos Dopplers normales y de 29 semanas de gestación y tuvo cambios bruscos de CO2 requería una segunda dosis de surfactante y se inician fármacos vasoactivos y también disminuye la hemoglobina 6 pero vean el CO2 51 54 207 106 91 34 entonces estas fluctuaciones son sumamente dañinas para el sistema nervioso central y también hay que distinguir en ciertas ocasiones pueden haber alteraciones parenquimatosas relacionadas a otro tipo de daño que no es un hemorragia grado 4 esta es una pequeñita que afortunadamente ahora está muy bien de 27 semanas que también cuando llegó referida con nosotros la habían referido que traía una hemorragia intraventricular grado 4 y vean como no es una grado 4 tenía esta hemorragia sobre todo frontal de manera importante pero no había dilatación ventricular no había infarto venoso periventricular sino eran lesiones específicamente parenquimatosas también otro tipo de cuestiones que son importantes son podrían ser los tiempos de coagulación pero es muy importante saber que por la maduración del sistema hemostático muchas veces a aquellos prematuros a los cuales se les da multitransfusión o se transfunden plasma y plaquetas funciona como un factor de riesgo para hemorragia intraventricular porque disregula más este sistema de hemostasia el pronóstico en general la grado 3 y la grado 4 son los que tienen peor pronóstico que nos van a dar ventriculomegalia el 50% van a tener secuelas neurológicas y en la grado 4 la mortalidad asciende a un 50% y también porque es muy importante documentar los ultrasonidos transfontanelares y dar seguimiento porque muchas de las cosas que podemos encontrar se asocian a alteraciones posteriores del neurodesarrollo como parálisis cerebral infantil entonces es muy importante hacer los estudios guardar los estudios y mantenerlos ponerse de acuerdo con sus departamentos de radiología para el reporte y para el seguimiento de estos pacientes las lesiones en el ultrasonido pueden ser el predictor más importante de parálisis cerebral infantil aunque hay que entender que un tercio de los lactantes que desarrollan parálisis cerebral no tuvieron lesión y pues predictores independientes son masculinos rotura prematura de membranas otro tipo de factores pero es muy importante el seguimiento ultrasonográfico ahora en aquel paciente que tiene una hemorragia intraventricular y que tiene o que tiene lo vamos a ver en la siguiente clase alteraciones de la sustancia blanca es muy importante dar seguimiento a ver si hay dilatación esta dilatación puede ser poshemorrágica o no hemorrágica ahora siempre que tenemos una hemorragia intraventricular vamos a hacer seguimiento del perímetro cefálico el problema es que por más precisos que sean nuestras cintas puede ser difícil específicamente que sea más rápido por medición de perímetro cefálico la detección a que sea por ultrasonido el perímetro cefálico va a crecer aproximadamente un milímetro entre un milímetro por día entre las 26 y las 32 semanas y .7 milímetros por día entre la semana 32 y la 40 entonces cuando hay un incremento de 2 milímetros al día va a ser excesivo para hacerlo un poquito más práctico 4 milímetros en 2 días o 14 milímetros en una semana puede ser un factor para tener en cuenta entonces aquí tenemos una hemorragia intraventricular 3 de un lado 4 del otro como les digo en el Doppler incremento de los índices de resistencia y posteriormente tenemos dilatación ventricular y aquí hay diferentes índices que seguramente han visto el índice ventricular la longitud del cuerno anterior y la distancia talamoxipital ahorita vamos a ver cada una de ellas también incremento de los índices de resistencia en las arterias cerebrales y hay que tratar de evitar para estas en estas situaciones radiar excesivamente a nuestros pacientes puede costar trabajo no tomar aunque sea la tomografía pre quirúrgica sobre todo cuando es un recién nacido que va a una derivación ventrículo peritoneal pero muchas veces estos estudios de tomografía son excesivos y ahorita van a ver la comparación con ultrasonido entonces vean esta es una hemorragia muy atípica también con pérdida de volumen que hacen que el ventrículo lateral izquierdo sea esta cuestión gigante y se puede medir el límite el índice ventricular y la longitud del cuerno anterior ahorita vamos a ver cómo se miden y la talamoxipital de manera muy marcada también vean como datos de incremento muy importante de la presión intracraniana con diástoles reversas en la cerebral anterior y aquí también en la serie del pediatric research pues vienen más o menos los mismos índices que se miden entonces uno va a ser el ventrículo el índice ventricular o de Levin que se mide de la cisura intrahemisférica es decir de la línea media a la parte más externa del ventrículo lateral la otra medición que también es muy importante sobre todo para establecer dilatación ventricular para por ejemplo para hacer la diferencia entre una dos y una tres puede ser la longitud del cuerno lateral o la distancia del techo al piso del cuerno lateral la talamoxipital pues vamos del talamo a la parte más distal occipital y también podemos ver dilatación del tercer ventrículo del acueducto y del cuarto ventrículo entonces el índice ventricular como les digo de la línea media a la parte más exterior del ventrículo lateral y aquí están los valores normativos ustedes pueden ver la edad gestacional y cuántos milímetros tenemos y ver si están arriba de la percentil 95 y la longitud o del cuerno lateral o como viene en el artículo del peatricusers del techo al piso del cuerno lateral y también aquí pueden ver la edad de gestación y este perdón esta es la longitud del ventrículo lateral y este es el índice ventricular de Levin y pueden ver aquel que está arriba de la percentil 95 o la distancia tálamo-occipital del tálamo a la parte más externa occipital y también aquí tenemos las edades de gestación y los milímetros para ver si está arriba de la percentil 95 y otra medición que puede servir en el corte coronal es la relación que hay entre el cuerno frontal y occipital en inglés es frontal la enoccipital horn ratio entonces vean en una sola imagen ustedes van a medir A, B y C A va a ser la longitud que hay entre la parte más lateral de los ventrículos laterales B va a ser de los cuernos temporales vamos a medir la distancia que hay de la parte más externa del temporal a la siguiente y el diámetro biparietal lo vamos a medir de tabla interna a tabla interna a través de la císura de Silvio y aquí cuando tenemos de .45 a .49 va a ser moderada y cuando tenemos arriba de .5 es severa y se tiene que intervenir entonces como les digo para hacer la regla es A más B entre dos veces C A la parte más externa de los ventrículos laterales B la parte más externa de los ventrículos temporales y el diámetro biparietal que lo vamos a multiplicar por dos va a ser C Entonces aquí podemos ver un recién nacido con una hemorragia y como dilata a los 14 días y como esta misma medición que se puede hacer por resonancia magnética correlaciona muy bien con el realizado por ultrasonido entonces también estas mediciones y este seguimiento se puede hacer perfectamente por ultrasonido Un caso clínico recién nacido de 32 semanas bajo peso para la vez gestacional restricción de crecimiento intrauterino desequilibrio hidroelectrolítico con hipocalcemia y hipercalcemia trombosis en el séptomo intraauricular trombolisis con alteplase sepsis asociada a la atención en salud por cleopsia la neumoni endocarditis infecciosa y artritis séptica por estafilococo epidermidis entonces recién nacido que llega con muchas complicaciones con un trombo y complicaciones infecciosas vean como no hubo en ningún momento hemorragia intraventricular pero si llamaba la atención las ecogenicidades normalmente el Doppler inicialmente con una tendencia a normal a tener cierta vasodilatación cerebral compensatoria en los eventos de más inestabilidad tuvo además estos eventos infecciosos pero vean como se ve gradualmente que van dilatando los ventrículos ventrículos laterales el tercer ventrículo complicaciones infecciosas donde incluso se ve hiperecogénico el epéndimo donde les digo que se 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 aisló estafilococo vean como los el el transductor lineal que como les digo cada vez dan más hertz y eso quiere decir que dan mejor resolución a a corto a corta distancia nos son muy útiles para ver la corteza y en los reonatos más pequeñitos pues también nos ayudan mucho porque un transductor que penetre mucho no nos va a permitir ver con fidelidad que es lo que está cerca del transductor y vean como poco a poco fue dilatando y esto es pues por pérdida de sustancia encefálica aunque nunca tuvo un evento hemorrágico vean como fue dilatando los ventrículos y estábamos ya en el momento de decidir la intervención y vean como correlaciona muy bien las mediciones entonces este el frontal occipital horn ratio o sea la relación que hay entre el cuerno frontal y temporal vean la medición en la en la tomografía que nos da punto 65 y la misma medición por ultrasonido nos da también punto 65 como los la el índice de levin o el índice ventricular de la línea media la parte más externa ventricular nos da de 25 26 y 25 y nos da también 25 y 25 por ultrasonido y la longitud de los cuernos laterales 21 y 22 contra 22 y 23 milímetros y la distancia talamo-occipital 26 contra 23 del lado derecho y del lado izquierdo 30 contra 30 entonces es muy importante cómo el ultrasonido nos puede ayudar a dar este seguimiento de los pacientes y también nos ayuda a ver la columna y nos ayuda también a guiar ciertos procedimientos como las funciones lumbares aquí tienen otro caso vean cómo aquí la dilatación ventricular es asimétrica está jalado el el ventrículo del lado derecho y también vean cómo comparando las mediciones por tomografía contra ultrasonido aunque hay distorsión anatómica pues obtenemos imágenes muy similares incluso a mí me gustan más las del ultrasonido y tenemos los mismos índices 0.76 por tomografía contra 0.75 los tálamos occipitales 38 y 38 y 37 por ultrasonido y también podemos detectar alteraciones en el flujo sanguíneo con incremento de la presión intracraniana porque es muy importante también la guía del ultrasonido para hacer las funciones lumbares para ver si hay líquido que podemos drenar y porque como ustedes saben hay creciente evidencia en la literatura que las funciones lumbares seriadas en algunos pacientes pueden evitar que tengan que pasar a una derivación ventrículo peritoneal entonces en general si hay persistencia de crecimiento del perímetro cefálico más de 1.5 centímetros por semana incremento del índice ventricular arriba de la percentil 97 más 4 o la longitud del techo al piso más de 10 milímetros se hace una punción lumbar evacuadora 10 mililitros por kilo vemos si hay crecimiento cefálico no excesivo y se detiene el crecimiento de los índices ultrasonográficos pues podemos documentar que está detenida la dilatación sin embargo si continuamos con el crecimiento cefálico excesivo con menos de un centímetro por semana aquí es más de un centímetro perdón el índice ventricular arriba de la percentil 97 más 4 quiere decir y tenemos datos de incremento de la presión intracraniana que para eso nos pueden servir mucho los dopplers se pueden hacer hasta dos punciones lumbares evacuadoras más a 10 mililitros por kilo antes de pasar a una derivación ventrículo peritoneal aquí hay algunas imágenes de pacientes que tratamos así antes de someterlos al procedimiento quirúrgico entonces el ultrasonido va de la mano con nuestro quehacer clínico sobre todo ahorita en esta cuestión de hemorragia intraventricular y de dilatación ventricular hemorrágica y no hemorrágica y les agradezco mucho su atención en un siguiente módulo vamos a ver otros aspectos de utilidad del ultrasonido transfontanelar pero bueno como les digo hay que tomarlo sobre todo en esta parte de point of care como una extensión de nuestros sentidos tenemos que hacer nuestra exploración neurológica completa pero espero haberles demostrado con esto que el ultrasonido les va a dar grandes ventajas y muchas veces no se necesita un equipo muy sofisticado hay equipos económicos que pueden incluso cargar como en la palma de la mano muchas gracias Gracias por ver el video.